Bueno, nosotros pertenecemos a la organización Luna Roja. Nuestra organización se configura más bien desde un trabajo en la ciudad hasta aproximadamente ya un año y medio, casi dos años. Y bueno, nosotros más bien nos creamos con esta necesidad de la práctica de la mujer desde su trastorno político. Pero estamos en la ciudad, ahora el interior es, creemos, hacer como un contacto y un trabajo también en el sector rural. Es de ahí en donde nos contactamos con el frente de mujeres. ¿Y cuáles son las problemáticas específicas, digamos, en las cuales ustedes trabajan a nivel de la comunidad? Entiendo que en Quito no son comunidades originarias o también en Quito? Claro. Bueno, nosotros tenemos algunos ejes de trabajo, entre ellos el sector universitario, la mujer universitaria, que hemos realizado un trabajo más centrado en el tema de la violencia y el acoso en espacios universitarios y en espacios educativos en general. Entonces aquí nos centramos sobre todo en, en primero en general, una investigación que es muy, digamos, no existe casi en el Ecuador, sobre la situación de las mujeres en los espacios educativos y en este caso en el universitario. Y nos hemos concentrado también en el tema de la cuestión movilizatoria también dentro del espacio universitario, es decir, que la mujer, a partir de las problemáticas que se observan dentro de la universidad, sobre todo que ha sido súper fuerte la que resalta el tema del acoso, de la violencia por parte de sus profesores y también de otros actores dentro de la universidad, la discriminación también por ciertas condiciones como mujer, por ejemplo la maternidad y, bueno, la misma condición de ser mujeres. Entonces, frente a estas problemáticas que hemos detectado dentro del espacio universitario, porque además muchas de nosotras también somos universitarias, hemos entendido que es necesario el tema ya movilizatoria, entonces se ha generado ya un tema más de movilización dentro de la universidad con las mujeres, de las carreras, de algunas carreras dentro de la universidad. Eso por un lado. Ahora, tenemos también como otro punto importante de trabajo, que es como el tema de las mujeres en los sectores populares, en los barrios de Quito. Es ahí en donde desempeñamos un trabajo popular, en realidad. Nosotras tenemos ahorita mucha presencia en un barrio que se llama La Mena 2, en el sur de Quito, en donde hacemos un trabajo primero de conciencia, es decir, un trabajo más cercano al tema del conocimiento, de compartir conocimiento, con talleres específicos para mujeres dentro del barrio, en donde se genera una propuesta también política en estos, digamos, en estos talleres, ¿no? Entonces, se va trabajando dos ejes en realidad. El eje de compartir el conocimiento, el eje de entender que el conocimiento también está mercantilizado dentro de la academia, y que para nosotras es importante llegar a los barrios y poder entregar este conocimiento, pero también entender que la importancia de que este conocimiento debe tener un trasfondo político, debe tener también una intención de transformar, digamos, generar conciencia frente a lo que está pasando en el tema de la mujer, en los sectores populares, sobre todo entendiendo que aquí es en donde se presentan muchísimos de los problemas, de la opresión, de la alienación, de la violencia, y que es sobre todo la cuestión más importante, y tal vez es en donde más hay que combatir, es el tema de la naturalización problemática. Y claro, es muy normal para mujeres y hombres lo que está pasando frente a todas las formas de violencia, desde las estatales hasta las que muchas veces sufren en el hogar, es muy normal. Entonces, es de ahí nuestra lucha también, ¿no? De ir generando y despertando primero este criterio de cuestionar eso, de que tal vez no es muy normal, de que tal vez sí se puede cambiar, y después de generar como una conciencia que por dónde se debe ir. Y que además la problemática, obviamente, todo este trabajo que realizamos, está enfocado primero en entender que la problemática de la mujer no es un problema primero solo de las mujeres, sino que es un tema de hombres y mujeres, en donde los compañeros tienen una real participación, los compañeros conscientes tienen una real participación de lo que está pasando, y sobre todo que la lucha también es necesaria al unirse con otros sectores que también están viviendo, digamos, la pobrección, como por ejemplo los estudiantes, los mismos obreros. Muchas de las mujeres que viven en los sectores populares son trabajadoras de fábricas, son obreros. Y el otro grupo está dividido entre amas de casa y estudiantes. Entonces, hay una conexión directa con todos estos sectores. Por eso creemos que la lucha en la mujer tiene que ver en su conjunto y es necesaria que esté conectada con los otros sectores de la sociedad. Andrea, los sectores populares del conurbano de Quito, ¿de dónde vinieron originalmente? ¿Es una migración del campo? No, no te escucho. ¿Puedes repetir la pregunta? Estigo, los sectores populares de los alrededores de Quito, ¿originalmente de dónde vinieron? ¿Es una migración interna del campo a la ciudad? En Quito sí, bastante en realidad. Hay mucha influencia. En un momento existe como esta cuestión de las condiciones tan precarias en el campo que hay como esta migración para las ciudades grandes y que sobre todo en un primer momento están localizadas en el centro de Quito. Pero que después con el tiempo esto también va generando una distribución de la ciudad en donde las personas más pobres, las personas de los sectores populares y podemos ver en la distribución de Quito también en los mapas porque los barrios más populares, más pobres, están como a los alrededores de la ciudad. Entonces, es como esta situación también de dejar un poco de lado y que no se pueda ver como mucho dentro de lo céntrico en la ciudad como en estos barrios pobres. Y claro, ella llega por una cuestión también de un poco bajo esta edad de que en las ciudades hay como estas oportunidades de desarrollo que en realidad se ha visto y bueno, existe mucho hasta ahora. En realidad no es un momento histórico solo en el principio sino que es algo que se viene dando a lo largo de la historia, inclusive hasta ahora. que son muchas personas que vienen del campo acá para poder mejorar su situación económica. obviamente entendiendo que en la ciudad hay mucho más exceso de varias cosas como la educación, los mismos servicios básicos y hasta la salud de cierto modo en comparación a lo que hay en el sector hogar. Claro. Y es aquí un poco en donde hay como ese cuestionamiento entendiendo que no necesariamente pasa eso cuando las personas llegan a la ciudad y existe como muchas situaciones que deben pasar entre ellas y es la cuestión de la precaria condición, digamos, del trabajo que existe. Y como están más orientadas, por ejemplo, existe mucho, mucho componente de personas que llegan del campo a la ciudad, que están ingresando las filas de vendedores ambulantes o del pequeño comercial, sí, aquí en la ciudad. Y bueno, de ahí como va la cuestión también, están muy ligados, por ejemplo, a la construcción y bueno, a ciertos trabajos que son en realidad que tienen mucha precariedad, no tienen servicio, no tienen seguro social y es ahí en donde viene como la cuestión del conflicto también entre el campo y la ciudad. Claro. Andrea, ¿cómo definirías el ingreso a la universidad? ¿Qué tipo de estudiante ingresa a la universidad? ¿De qué sector social? ¿De qué, si está la cuestión ética ahí puesta, la cuestión de género? Bueno, ¿cómo caracterizarías al estudiante que ingresa a la universidad y cuántos egresan? Porque eso también es importante saber, ¿no? Una cosa es cuánto entran y después cuántos terminan recibidos. Sí, bueno, el estudiante universitario aquí en Ecuador es un estudiante, igual es un estudiante en los sectores populares. Tenemos muchas universidades grandes aquí, que en realidad existe como varias personas que ingresan, hay mucha limitación también ya en el tema ya de ingreso a la universidad. Primero porque existe una cuestión de una educación anterior que no pudo solicitar con las tasas del ingreso, los requisitos a la universidad, que es mucho más difícil. Pero este estudiante viene de los sectores populares, viene de los barrios de aquí también, y es un estudiante en general, digamos, se ve como una presencia o más bien una cuestión bien presente dentro del Ecuador y dentro de todos los sectores. Es que es un estudiante que no se preocupa mucho por el tema movilizatorio ni por el tema reivindicativo, es un estudiante muy preocupado por mantener, digamos, el puesto, más bien lo que ha conseguido, no poder entrar a la universidad después de tener tanto problema para su acceso. Entonces es un estudiante muy preocupado por esto. Y obviamente por esta situación de esta complicación en el acceso se vuelve un estudiante muy individualista por este asunto. No se preocupa por nada más que sea como por esta situación. Ahora, existen, digamos, algunos problemas dentro de la custodia del estudiante, sobre todo que, por ejemplo, la cuestión económica es muy limitante, entonces el estudiante debe trabajar y estudiar, es ahí en donde se complica mucho más. Y las mujeres, digamos, que son estudiantes universitarias, también deben trabajar y estudiar, y muchas de ellas también son madres, ¿sí? Entonces, cuando hicimos nosotros el trabajo en la universidad, detectamos algunas situaciones, por ejemplo, que había una cuestión de que había mucha deserción, por este asunto, por este asunto de la maternidad, primero porque las mujeres no tenían con quién dejar a los niños, por ejemplo, o por la cuestión discriminatoria ya por parte de los maestros, de sus mismos compañeros, en el tema de que ellas se han matado.